El bloque de CREO mostró su respaldo al asambleísta Ana Galarza, quien irá al Pleno a defenderse este día jueves. Sus asesores se enfrentan a un sumario administrativo. No estuvo todo el bloque de CREO para respaldar a Galarza, pero los que estuvieron argumentaron que no hay causales para su destitución y piden a la Asamblea que actúe en derecho. Confiamos en la capacidad de muchos asambleístas valiosos de las diferentes bancadas en que va a respaldar en derecho lo que se le está acusando al asambleísta Ana Galarza. No existen causales para destitución. Galarza dice irá a las instituciones pertinentes para exponer los nombres de las personas que quieren su destitución. Esa es la actuación que el país espera de quienes estamos buscando transparencia. No se puede dar las afirmaciones con ligereza. Algunos asambleístas consideran que ella no debería usar el contraataque como herramienta de defensa. Creo que está excediéndose, extralimitándose en las atribuciones que hay de hablar de cosas que en definitiva significan al momento como un chantaje. Si ella ataca sin fundamento, obviamente en el debate parlamentario tendrá que tener su respuesta. Uno de los dos asesores de Galarza la acompañó a esta rueda de prensa y allí la asambleísta confirmó que siguen trabajando en su despacho y que no han sido destituidos como lo dijo la presidenta la semana anterior. Que se abra un sumario administrativo no significa que se pueda despedir a una persona de manera arbitraria. Es parte de una sanción a nivel administrativo para los asesores que han incumplido con el reglamento interno. La legisladora de Creo deberá defenderse ante el pleno este jueves a las 11 de la mañana mientras la asamblea pasa por uno de sus peores momentos de credibilidad entre los ciudadanos. En Quinto, Andrea Samaniego, 24 horas. Leíste a la presentación.